En la política dominicana, todo es literalmente friando y comiendo. Hay quienes pensaban que una vez electo Abel Martínez en esta primaria, disfrazada de consulta, se iba a tomar su tiempo para designar a su candidato vicepresidencial. Sin embargo, tenemos que recordar que en un punto de ese enfrentamiento de Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito contra Danilo Medina, se dio una especie de pacto entre estos dos, en donde se comprometían a que el que quedase en segundo lugar sería el candidato vicepresidencial del otro. Eso está aún en pie, pero han surgido nuevas variables. La número uno es que Danilo Medina está totalmente opuesto a que Francisco Domínguez Brito sea el candidato vicepresidencial de Abel Martínez. Y uno tiene que decirse, ¿y qué fue lo que le hizo Francisco Domínguez Brito a Danilo Medina? Porque primero, y si nadie lo dice, lo diré yo, le quitó el triunfo en la primaria del 2019, donde fue finalmente Gonzalo Castillo quien ganó, que le ganó a Francisco Domínguez Brito y a Leónel Fernández. Pero por lo menos, en el caso de Francisco Domínguez Brito, en su momento sí se filtró a tal cosa, Domínguez Brito, pero después Gonzalo. Entonces, ya ahí hay una, ¿no? Entonces, luego lo metió al medio con la vicepresidencia, cuando le prometió que él iba a ser el candidato vicepresidencial de Gonzalo Castillo. Ya ustedes saben lo que pasó. Margarita Sedeño terminó repitiendo. Y ahora se opone rotundamente a que sea el candidato de Abel Martínez. Sin embargo, en la fuerza del pueblo no ven con malos ojos que Francisco Domínguez Brito sea el candidato vicepresidencial de Abel Martínez. Pero en esa misma línea, ya ni tontos ni perezosos, en la esquina de Danilo, le están diciendo a Abel que si él quiere contar con esa estructura, tiene que, o se tiene que dar una especie de entendimiento para que el candidato vicepresidencial sea del litoral de Danilo Medina. Y aquí viene la primera perla que no se está contemplando. Durante mucho tiempo se ha dicho que Abel Martínez le estaba pichando el juego a Gonzalo Castillo. Y yo no creía, no creo, entiendo que esa versión es totalmente mentira, porque Abel Martínez tiene, digamos, la impronta, la trayectoria como para no ser segundo de nadie. Sin embargo, eso no quita que entre Gonzalo Castillo y Abel se dé un entendimiento. En base a las pocas cosas que he escuchado, no se sorprenda usted si vemos al final del día a Gonzalo Castillo siendo el candidato vicepresidencial de Abel Martínez por encima de Francisco Domínguez Brito, sin que esto signifique que esa es la voluntad de Danilo Medina. Ojo con eso. La negociación o el acuerdo que haga Gonzalo Castillo con Abel Martínez será a título personal. Gonzalo Castillo ya no es títere de Danilo Medina. Y es bueno que eso quede claro. De hecho, recordemos que en esta consulta Gonzalo Castillo mostró su voto. Y adivinen por quién votó. Bueno, pues precisamente por Abel Martínez. La impresión que tengo es que Francisco Domínguez Brito no será el candidato vicepresidencial de Abel Martínez. La impresión que tengo es que será Gonzalo Castillo. Pero para que se dé eso, veo que Gonzalo tiene que despejar, aclarar, allanar, qué sé yo, poner unas cuantas cosas claras en la Procuraduría. No estoy hablando de una implicación o de algún escándalo que lo comprometa. No, para algunas personas en este país no es un secreto que Gonzalo Castillo ha ido varias veces a la Procuraduría. A mí en particular, y lo diré de manera clara, me da por pensar que Gonzalo está poniendo algunas cosas en su lugar con eso. De Abel Martínez a la vicepresidencia será Gonzalo Castillo, no será Francisco Domínguez Brito, no será un candidato del danilato. Pero que sea Gonzalo Castillo crearía un poco de fricción en la fuerza del pueblo. Me explico, ellos saben perfectamente que ya Gonzalo es independiente, pero aún queda el tema de que Gonzalo fue quien le ganó internamente a Leonel. Habría que ver si ellos van a insistir con eso para que entonces se dé, digamos, que Abel Martínez tenga que desmontar eso. Y si Abel Martínez desmonta a Gonzalo de ese carruaje, entonces volvemos al punto inicial. Una pugna en el PLD por determinar quién será el candidato vicepresidencial. Y la razón por la cual Abel Martínez quería definir eso desde ya, ¿saben por qué es? Bueno, pues porque a él no le conviene que en su equipo la gente esté pendiente a eso. A Abel Martínez lo que le conviene es definir eso desde ya, aunque no se diga públicamente. Pero que en el equipo todo el mundo sepa que es fulano. En este caso digo yo Gonzalo Castillo. Para que el equipo deje, o las cabezas del equipo, dejen de estar matándose por eso y se enfoque en lo que tienen que estar. Que es hacer que el candidato llegue a ser presidente. Pero recordemos que ahí está el 2023. Y yo he advertido de que nada más fácil para el partido de gobierno que agarrar 150 millones de pesos de los fondos de la reelección y contratar a tres caballos de Troya internamente en el PLD. Que digan, hay que hacer primarias. Nosotros queremos competir contra ese candidato ilegítimo que es Gonzalo Castillo, que es Abel Martínez. Porque esa consulta en la cual se seleccionó es totalmente ilegal. Bueno, realmente la palabra sería alegal. Pero bueno, dirán ellos, ilegal. Ese candidato es ilegal. Tienen que hacer convención, amparados por la ley. Tres candidatos de a 50 millones de pesos cada uno para armarle ese lío interno en el partido a Abel Martínez y debilitar la maquinaria del PLD. Oigan bien esto. Lo estoy diciendo hoy. Tres candidatos. Nada de eso evidentemente le conviene a Abel Martínez. Y ya dije por qué razón le conviene determinar desde ya quién será su candidato vicepresidencial. Dije Gonzalo Castillo. Pero Gonzalo no sería quizás del agrado de la fuerza del pueblo. Y Gonzalo no necesariamente sería del agrado de Danilo Medina. Pero quizás por esa razón es que Abel Martínez ha preseleccionado a Gonzalo Castillo. Porque sabe que sus intereses van de la mano con los de él. No con los de Danilo. Y mucho menos aún con los de Leonel Fernández. Así están las cosas. Esta es ya la nueva lucha. ¿Quién va a ser el candidato vicepresidencial de Abel Martínez en el PLD? Y no olvidemos que en el PRM también en torno a la vicepresidencia tenemos un escenario no menos canibalesco. Resorte Media tiene los equipos y los espacios audiovisuales para hacer tu podcast realidad. Tu creatividad plasmada con la mejor calidad de audio y sonido. Puedes llamarnos o escribirnos al 829-741-3061 para que conozcas todos nuestros planes. Tenemos la más vasta librería audiovisual y de efectos gráficos de República Dominicana y los paquetes más competitivos en comparación a presupuestos de otras, digamos, marcas del ámbito. Resorte Media para que desde tu primera imagen dejes tu impronta. Tuve un sueño, gracias a Lotedón. En ese sueño veo a un emisario en la casa del Dr. Gómez Mazara, amigo en común de Hipólito Mejía. Ese emisario que tiene el aval incluso de cara al mismo Guido Gómez Mazara, le, digamos, le regañaba en torno a su más reciente BIF con Hipólito Mejía. Aunque sabemos que fue Hipólito el que puso la chispa, porque fue él quien dijo que el Dr. Gómez Mazara solo alcanzaría un 2%. Y en ese sueño vi cómo el Dr. Gómez Mazara miraba a esa persona mientras hablaba. Y cuando éste hizo una pausa, teniendo dominio el Dr. Mazara del ritmo de la conversación del otro, interrumpe puntualmente justo cuando esa persona volvía o pretendía volver a retomar la palabra. Y le dice, yo no le he hecho nada a Hipólito Mejía. Y dijo en ese sueño, Gómez Mazara, nunca lo he atacado. Al contrario, fue él quien vino a mi casa a pedirme que me vaya al PRM. Él y otra persona, por cierto, que, insisto, me reservo su nombre. A lo que esta persona reposta, óyeme, sí, pero tú no has pensado que quizás Hipólito te tendió una trampa. Esa persona entonces le hace saber que no se trata de que Hipólito esté actuando ni siquiera de muy buena intención, sino de que a él como tal no le conviene un debate público con una persona a la cual, en términos políticos, la sociedad infiere que es el mentor de él. Entiéndase, Hipólito de cara a Gómez Mazara. De la misma manera que podemos decir también que Hipólito es el mentor político de Luis Abinader, a pesar de que en el 2012 él lo buscó de relleno, de complemento, entendiendo que nunca sería sombra para él, aunque después ya ustedes saben lo que terminó ocurriendo. Y el doctor Gómez Mazara en ese sueño pensaba al escuchar esas palabras y por primera vez, y miren cómo son las cosas de la vida, vi al doctor Gómez Mazara con cara de haberse dado cuenta que le habían visto la cara de pendejo y de que le habían tendido un anzuelo y de que en efecto él habría caído. Sí, señores, hizo falta que un sueño me revelara que por una vez en su vida, aquel político adulto joven que me dijo en mi cara que era uno de los políticos más preparados de este país y de que si había un político que era capaz de debatir de tú a tú con Leonel Fernández, ese era él. Y esa cara que yo vi de estupor al percatarse el mismo Guido Gómez Mazara en ese sueño de que había caído en una trampa, no de Leonel Fernández, sino de Hipólito Mejía. Y, señores, no fue una cara grata de ver, no fue una cara agradable, pero eso tuvo que darse en un sueño, tuvo que revelarse precisamente en un entorno onírico para ver uno algún día la cara de Gómez Mazara sabiéndose haber sido tomado como pendejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!